Cuida tu corazón En Uruguay 27 personas mueren por día por enfermedades cardiovasculares Las enfermedades cardiovasculares más comunes son el infarto del corazón y el ataque cerebral Los llamados factores de riesgo son condiciones que intervienen activamente en desarrollar las enfermedades cardiovasculares Los factores de riesgo que más predisponen a una enfermedad cardiovascular y morir por ella son Tabaquismo, hipertensión arterial, colesterol alto, sedentarismo, obesidad y diabetes Hagamos prevención, concurría a la consulta con el equipo de salud para conocer tu presión arterial, tu peso, tu glucosa, tu colesterol en sangre De acuerdo a los resultados conocerás tu riesgo cardiovascular y la cantidad de veces que tendrás que controlarte La Organización Mundial de la Salud establece que la estrategia más barata y con mejores resultados para combatir estas enfermedades y su mortalidad es la prevención Por ejemplo, dejar de fumar, alimentación saludable, actividad física Si se atienden a estas recomendaciones se podría evitar hasta el 80% de los infartos al corazón y hasta el 90% de la diabetes tipo 2 Seguí el camino del corazón La Organización Mundial de la Salud